...de repente rebujo, centro frontal sobre el segundo palo, mirá que linda, la tira a Vero, pisa la área, está linda, centro, está la área, Riberio y el cabecilla está... ...GOL... ...de Wanderer, del Montevideo Wanderer, una jugada extraordinaria, que cambia de frente fantástico, finum, finum, para que aparezca Vero, sobre el segundo palo y levanta un centro... ...fantásticos, a la cabeza de Hernán Ribero, que con un cabezazo certero, la colocó en el ángulo superior derecho del arquero Falcón, Riberio Hernán... ...sí, a los 53 minutos con 50 del segundo partido de la primera fecha del torre de la pastura, apareció el primer gol de este campeonato uruguayo 2021, Hernán Ribero quiere pintar de bohemio el campeonato uruguayo 2021... ...Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo... ...el primer gol del campeonato uruguayo ha llegado y viene desde tierras argentinas, Hernán Ribero ya había avisado, en el primer tiempo le tenía que quedar el espacio y tenía que ganar... ...un mano a mano, el pase, a Vero de derecha e izquierda fue monumental, como la baja, también el número 6, es media parte de la jugada, un centro espectacular... ...bien bombeadito para que ganara por arriba Rivero, pusiera el gol, 1 a 0 gana el bohemio... ...y Rivero cabeció una en el primer tiempo, tapó Falcón, cabeció dos, tapó Falcón, pero en esta es la tercera... ...la tercera fue la vencida para el argentino que nos da el primer gol del campeonato... ...la trenca... ...la tercera. ... ... ... ...